Soy como soy, tú no me digas nada, porque yo sé que sé lo que es fácil No, 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 que tú no estás en nada, ven conmigo, que yo te voy a enseñar La Biblia es muy contabilidad, bote en algo, bote en algo, viva y vacila Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, pulando, pulando, cuando tú te vas, lo que tú te llevas Lo que tú te llevas, mano, es lo que has gozado, bote en algo, viva y vacila Bote en algo, viva y vacila ¡Gracias!